Música El audio que está en la fuerza, día de estudio Escuchándolo nuevo Buenaños.com, un paesito de carcería A ver Un lático A veces se trae un lático One black production, one black production, one Para el rey, un poe, a rana Meregue, meregue Ya A ver Uno a uno a su cacharro A ver Oye Para el rey Que feo Oye Se puso Oye Se puso la barba Se puso la barba Se puso la barba La que cago Corta, corta ¿Qué está grabando? A ver No 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 ¡Suscríbete al canal!